Lo que va a pasar esta noche ha surgido de lo que está ocurriendo últimamente con los malos precios que estamos teniendo en la lechería. Entonces hay uno de los productores amigos que ha planteado la situación que estamos viviendo. Recién comienza el invierno, no tenemos comida, la comida es cara, que es lo que más nos cuesta, y estamos perdiendo plata. O sea, básicamente es eso, estamos con un déficit económico bastante importante. El tema de la reunión, como lo podríamos llamar, yo diría que estamos, la lechería, en una crisis terminal. Había un ingeniero que me decía, ¿sabés qué pasa? Que las vacas comen dólares y producen pesos. Y es una situación que, o sea, nosotros que manejamos medianamente los números, porque lo tenés que manejar de alguna manera, nos estamos dando cuenta que estamos perdiendo plata. O sea, producimos a un costo y vendemos a menos dinero. Eduardo, perdón, ¿esto significa que ustedes pagan en dólares los costos lo que compran y se paga en pesos el precio de la leche? Sí, sí, tal cual, así es. La mayoría de los insumos, vos lo que vas a comprar, obviamente lo pagás en pesos, pero si aumenta el dólar, aumenta el precio. O sea, si vos te fijás en una pizarra, la soja está en precio dólar, el dólar se fue para arriba, por lo tanto el precio de la soja ha aumentado, el espeller de soja, que es un alimento que nosotros lo consumimos bastante, mucho lo hemos tenido que dejar. El maíz lo mismo, estábamos usando un maíz de 2 pesos el kilo y hoy lo estamos pagando casi 4. Entonces eso se eleva, se eleva, eleva mucho el costo de producción, sumado al combustible, sumado, imagínate que aumenta el dólar y aumenta todo. Es así un poco la cosa. Entonces, la idea sería que nos reunamos, un grupo de productores, o prácticamente todo hemos convocado. La sociedad rural de Vicuña y Maquena, con la nueva comisión, nos ha ofrecido el lugar de reunión. Bueno, después se fue agrandando, se ha convocado a demás gente que dijeron que iban a venir, por ejemplo, el presidente de Cartés, el presidente de la sociedad rural de Río Cuarto, nos van a acompañar. Y seguramente iremos a sacar un petitorio para elevarlo a nivel nacional. Ya lo hemos hecho otras veces. No es fácil, va a ser complicado. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que la convocatoria está, va a venir bastante gente, se ha invitado, bueno, ustedes los medios de comunicación son los primeros, autoridades municipales, hemos invitado gente de la región también, de Molde, de Levalle, San Basilio, tal es así que hay un muchacho amigo nuestro, que vos le hiciste una nota la vez pasada, que es de ahí de San Basilio, que le hemos pedido que, como él tiene mucha experiencia en esto, que sea un poco el orador de todo esto. Y bueno, después iremos viendo lo que va pasando. Pero en definitiva es la ineficiencia que estamos teniendo, y hay tambos que se están cerrando, está complicado. No se descarta medida de fuerza, me refiero a los verdureros tiraron la verdura, y bueno, ¿los lecheros también pueden hacer esto o no? Mira, nosotros tenemos por meta tratar de hablar siempre, llegar a un acuerdo. Yo creo que no, por ahora no, te diría que no. Bueno, pero de seguir así ya lo hemos hecho en el año 2001, y bueno, realmente tuvimos que hacerlo, porque no nos daban los números de ninguna manera. Bueno, gracias Eduardo, como siempre, y bueno, esperemos que se llegue a una solución, una situación bastante complicada. Hoy el país está prácticamente parado, y también se suman los pequeños y medianos productores. Sí, sí, tal cual, el país está en malas condiciones, sí, sí, pequeños y medianos productores estamos muy complicados.